No sanciona nada el juez. Costa, para pegarle Costa. Cuidado gol. Un gol. De Alianza Lima. Tremendo bombazo de Tomás Costa. Puñeteó la pelota de José González. Un blooper. Un blooper realmente. Y la pelota bajaba y bajaba y bajaba. Y se fue hasta el fondo, Flavio. Gol de Alianza. Gol de Costa. Uno para Alianza. Cero para Palestino. Un blooper, como lo dices tú, Peter. Una jugada extraña. Que me parece que el portero... Buen remate, primero directo de Costa. Y me parece que el portero González...